El Tren de Ayer Desde el observatorio de mi casa La fiesta se resfria Los pocos que me quieren no me dejan Perderme solo por si disparato No pido compasión para mis quejas Que tocan arrebatos Acabaré como una puta vieja Hablando con mis ratos Con ratos pronósticos Estamos en Miami Sabina, eres lo mejor que hay Venimos desde Guatemala Te amamos, te deseamos lo mejor Eres más grande Joaquín Sabina, Sabina Desde Miami te amamos los cubanos Desde Cuba todos te queremos un montón Rezo grande Joaquín, te amamos Te queremos Sabina Joaquín, no te mueras nunca Te amamos Dejé de hacerle selfies a mi ombligo Cuando el ictus lanzó su globo sonda Me duele más la muerte de un amigo Que la que a mí me rota Supervivientes y maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas de mis lágrimas Las huellas de mis lágrimas de mármol Se inventó como bailar por la más fea Viví para cantar Espectacular, maravilloso Joaquín Sabina Es un maestro, es divino Todo lo que canta, todo lo que escribe es perfecto Joaquín, muchas gracias por todo Tupacleti Gracias maestro, te amamos Espectacular, un concierto para la historia Venimos de Argentina a ver el maestro Hermoso concierto Espectacular, Joaquín, te queremos desde Perú Joaquín, increíble lo que hiciste hoy De verdad, te queremos mucho Te amamos Joaquín, muchas gracias por este concierto Más grande, Miami está contigo Disfrutado de inicio al final De verdad que es... Te amo, te amo Joaquín, eres el mejor Ese cuerpo que acabo de ver cascado por los excesos Es la lámpara donde habita el genio Gracias, Joaquín Aplausos 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 Gracias por ver el video.